Hola y hola a todos y todas aquí vengo yo con más de esta serie para su deleite antes de nada un saludo te para Daniel Antonioso espero que disfrutes del contenido que traigo además recuerden que pueden seguirme en instagram arroba barra baja ryu barra baja namikaze barra baja para no perderse los momasos de naruto que subo xd también en la descripción encontrarán el link para unirse al canal de discord para que pasemos unos buenos ratos ahora naruto no me pertenece es totalmente de itachi kovkov digo kishimoto y la teoría es de freou insulin y de fanficción abajito en la descripción ahora sin más demora comencemos con el fic capítulo 57 el movimiento akatsuki entonces sabes dónde se han ido los demás itachi le preguntó a jiraiya ambos ninjas yo y nokuchi estaban parados en medio de la gran área de información de la misión jiraiya estaba ojeando el libro con misiones abiertas que se mantenían para que pudieran realizar un seguimiento de dónde estarían los demás en cualquier momento así como dejar que el grupo examinara las misiones mercenarias desde su escondite sin la necesidad de visitar la oficina de recompensas para cualquier motivo que no sea para recoger su ryo bueno por lo que puedo entender gara y aku se han ido al oeste cerca de la frontera para deshacerse de un pequeño problema de bandidos en una de las aldeas demasiado difícil de encontrar solo sigue la arena se rió jiraiya y que hay de fuizabuza preguntó el estoico uchiha al sur de aquí cerca de la tierra de las olas allí investigando la desaparición de varios niños de la zona hm creo que me quedaré con ese respondió el sapo sapo sombríamente suena algo familiar pero dudo que orochimaru vuelva a operar en la tierra del fuego es mucho más inteligente que eso dijo itachi tienes razón es demasiado inteligente para intentar empezar a experimentar en este país de nuevo pero eso no significa que la gente que trabaja para él no sea lo suficientemente tonta para intentarlo suspiró jiraiya muy bien iré al oeste y buscaré a ara y aku y si me encuentro con el akatsuki ¿qué debo hacer? preguntó itachi hm esa es una pregunta difícil de responder por un lado no queremos comenzar una guerra abierta con los akatsuki por otro lado sin embargo están detrás del biju lo que significa que están apuntando a naruto, gara y fu yo diría que no te involucres si es posible pero lucha para matar si es necesario dijo jiraiya entendido jiraiya sama dijo itachi y con una pequeña reverencia salió de la habitación dirigiéndose rápidamente hacia la salida mientras tanto naruto, akimi y el equipo de konoha estaban descansando después de su encuentro con los hermanos zombie asuma todavía estaba luchando por aceptar el hecho de que había estado muerto de hecho tanto kakashi como tenzo también estaban maravillados por el hecho ahora que tenían tiempo ¿cómo lo hiciste? preguntó kakashi finalmente ¿eh? ¿hacer qué? dijo naruto rascándose la nuca tanto en confusión como en vergüenza trae a asuma de vuelta, lo vimos caer explicó tenzo si, eso es algo que también me gustaría saber, en un momento estoy en el más allá y al siguiente en mi cuerpo y perfectamente bien, agregó asuma ah, llamé al rey del infierno y recuperé tu alma antes de que el shinigami pudiera juzgarte y permitir que tu alma siguiera adelante lo que estabas experimentando era en efecto un estado de limbo algunas almas nunca se mueven o están esperando algo y permanecer allí durante mucho tiempo ¿así que puedes agarrar esas almas y hacer lo que quieras con ellas? preguntó kakashi más o menos hay un límite en lo que puedo lograr no puedo poner un alma humana en un objeto inanimado, por ejemplo explicó naruto eso es increíble dijo kakashi asombrado supongo que si, la mayoría de las almas avanzan bastante rápido una vez que aceptan que están muertas una, dos horas como máximo dijo el rubio tratando de restar importancia a lo impresionante que era realmente el jutsu aún piensa en lo que podría hacer un jutsu como ese podrías tener una guerra sin víctimas dijo tenzo asombrado bueno, supongo que eso sería posible pero la tensión que causaría en mi cuerpo seguramente me mataría es un jutsu muy pesado en chakra incluso si estuviera dispuesto a usar kyubi eso sería imposible a menos que transfiera mi fuerza vital a chakra explicó naruto los tres ninjas de konoha sintieron entendiendo antes de que kakashi volviera a hablar así que ahora que hemos terminado aquí ¿a dónde van ustedes dos? ¿de camino a casa? ¿o van a regresar a konoha y averiguar si el mercado negro está dispuesto a acusar a konoha del daño que causamos aquí? se rió entre dientes ah, creo que probablemente deberíamos regresar a casa ha pasado un tiempo desde que estuve allí y estamos esperando noticias de nuestros otros equipos si hay un equipo de akatsuki aquí seguramente habrá más en camino si no en la tierra del fuego ya suspiró el rubio bueno, parece que esto es un adiós por ahora dijo kakashi con una sonrisa en los ojos solo por ahora, estoy seguro de que nos volveremos a ver dijo naruto devolviéndole la sonrisa después de eso, los demás se despidieron rápidamente y se dirigieron hacia konoha aquí me dio un pequeño suspiro y se volvió hacia el rubio bueno, me alegro de que esto haya terminado ¿nos vamos? ella preguntó sí, en un minuto hay algo que quiero hacer primero respondió naruto el rubio caminó hacia donde aún yacía el cuerpo sin vida de kakuzu con el movimiento de su brazo naruto creó una tumba y colocó al ninja akatsuki adentro ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás perdiendo el tiempo con alguien como él? preguntó akimi ¿por qué no? era un oponente fuerte digno de un entierro respetuoso dijo naruto con calma pero él estaba con akatsuki son simplemente malvados akimi dijo con incredulidad ¿lo era? yo también lo pensé al principio pero kakuzu me habló de sí mismo no era un santo pero tampoco era malvado él era lo que sus experiencias de vida lo hicieron ser ¿quién puede decir que yo no lo haría? me hubiera vuelto como él si jiraiya no me hubiera encontrado entre los escombros de mi casa hace tantos años si me hubiera encontrado un ninja desaparecido podría haber sido criado para ser un criminal suspiró naruto entonces ¿lo que estás diciendo es que lo perdonas por todo el daño que ha causado? preguntó akimi no no lo he perdonado para nada pero puedo entenderlo un poco y también sé que a pesar de sus crímenes fue fuerte y digno de nuestro respeto pasó 100 años huyendo de la muerte para él eso es el mayor castigo de todos ellos respondió el rubio hinchuriki con un suspiro supongo que lo entiendo suspiró akimi la pareja se detuvo junto a la tumba improvisada de kakuzu por unos momentos antes de que naruto finalmente se girara para tomar la mano de akimi vamos vayamos a casa con un poco de suerte todos estarán de regreso cuando lleguemos dijo naruto con una cálida sonrisa akimi asintió y los dos despegaron en dirección al escondite de joinokuchi aunque incluso con su velocidad les tomaría un día completo llegar a su casa el día siguiente dos adolescentes caminaban por una calle lateral en un pueblo bastante grande los aldeanos iban de un lado a otro con su día y todas las calles estaban llenas de compradores felices y turistas ocasionales de otros países todas las calles excepto una los dos adolescentes se encontraron en un tramo de la carretera extrañamente oscuro considerando que era mediodía a diferencia de la concurrida ciudad detrás de ellos ni siquiera los roedores parecían querer moverse gara y akumi miraban a su alrededor casi expectantes puede que parecieran tranquilos pero en realidad estaban preparados para cualquier cosa dentro de su calabaza la arena de gara subía y bajaba lista para actuar ante la menor amenaza para el hinchuriki pelirrojo o su compañero algo anda muy mal aquí a hara kundijo acuevaluando la situación en la que se habían encontrado de hecho es un genjutsu se colocó para mantener alejados a los civiles oscureciendo el área y causando una sensación de malestar es una técnica muy útil pueden esconderse a la luz del día manteniendo alejados a todos los demás dijo gara contemplativamente suena como una táctica razonable esconderse en el pueblo de la gente a la que estás aterrorizando es bastante inteligente dijo aku impresionado a regañadientes por las tácticas que usó quien alguna vez puso el genjutsu gara asintió y los dos adolescentes yo y no kuchi se abrieron paso lentamente hacia el final del callejón al final de la calle había un gran almacén todo en el edificio gritaba no entre las ventanas estaban oscurecidas y las puertas parecían estar hechas de un material extremadamente fuerte y pesado esto es tiene que ser dijo gara rotundamente aku asintió con la cabeza y la pareja se acercó a la puerta se apartaron mientras la arena de gara forzaba la puerta a abrirse y entraron en una gran habitación aparentemente vacía no está vacío de eso estoy seguro pensó gara y envió una pequeña cantidad de arena por la habitación buscando a cualquiera que se escondiera adentro 20 de ellos la mayoría sin entrenamiento sin embargo hay algunos con grandes suministros de chakra así que solo puedo asumir que son ninjas susurró gara entendido espejos de hielo demoníacos dijo aku y a lo largo de las paredes y el techo se formaron capas de hielo y el ninja que empuñaba el hielo retrocedió hacia uno de los espejos gara dio un paso adelante su arena girando alrededor de él defensivamente sé que estás aquí ríndete ahora y no hay que matar a nadie dijo sombríamente tratando de intimidar al grupo de bandidos y matones que se escondían en el almacén abandonado no hubo ningún sonido en ninguna parte de la habitación y gara dejó escapar un suspiro audible última oportunidad ríndete ahora obtendremos que usar la fuerza dijo nuevamente no hubo respuesta gara negó con la cabeza con decepción y su arena comenzó a girar alrededor de su cuerpo de una manera mucho más agresiva como si estuviera ansioso por ponerse a trabajar de repente aparentemente de la nada un cuna y salió disparado desde detrás de gara y apuntó directamente a la cabeza del hinchuriki pelirrojo la arena de gara reaccionó con tiempo de sobra y atrapó al cuna y mucho antes de que tuviera la oportunidad de causar algún daño a gara ese no fue un movimiento muy inteligente dijo el ex ninja suna y de repente su arena explotó en múltiples direcciones por todas partes la arena voló sacó a otra persona de su escondite y los envolvió en arena antes de solidificarse a su alrededor manteniendo los atrapados varios del grupo intentaron huir para escapar de la arena de gara pero aku lo sacó rápidamente de la seguridad de sus espejos de hielo no pasó mucho tiempo antes de que gara y aku tuvieran a la mayoría del grupo atrapada e inconsciente justo cuando gara envió su arena para localizar a los pocos bandidos restantes que la habitación cambió gara ahora se encontró de pie en una mazmorra con sus brazos y piernas atados un genjutsu impresionante admitió el hinchu uriki gara permaneció tranquilo un genjutsu como este no era nada que no hubiera experimentado antes después de todo había entrenado con itachi en algunas ocasiones la arena de gara se movió para esparcirse por el área nada podría moverse sin que él lo sintiera a través de su arena sin siquiera romper el genjutsu gara encontró a los miembros restantes del grupo y con su arena los envolvió y los llevó al centro de la habitación el hinchu uriki pelirrojo luego rompió un dedo de cada uno del grupo que tenía reservas de chakra de nivel ninja hasta que el genjutsu cayó hubiera sido mucho más fácil si todos se rindieran en primer lugar lo saben dijo aku con calma mientras salía de un plano de hielo para pararse junto a gara déjanos ir malditos niños una mujer gritó enojada nuestra edad no tiene nada que ver con nada fuimos contratados por la gente de este pueblo para deshacernos de ti y eso es exactamente lo que vamos a hacer dijo gara pasivamente mientras la arena que sostenía al grupo de bandidos gradualmente cayó hasta que solo quedaron esposas gara formó un sello de mano y creó un gran grupo de clones de arena para ayudarlos a escoltar al grupo de prisioneros los hicieron marchar a través del centro del pueblo donde todos podían ver y no se detuvieron hasta que llegaron a la plaza del pueblo gara dejó a aku y una cantidad decente de clones para vigilarlos mientras él iba a buscar a los líderes de la ciudad que habían contratado a gara y aku para resolver el problema ubicación desconocida la lluvia caía con fuerza a lo largo de una gran ciudad las altas torres que esparcían el paisaje hacían que el cielo pareciera aún más oscuro de lo que era mientras caía la lluvia en un balcón de la torre más alta estaba sentado un hombre con los ojos cerrados y el pelo de punta anaranjada Conan gritó aunque no parecía haber nadie cerca durante unos segundos no pasó nada hasta que una bandada de mariposas de origami se reunió antes de tomar la forma de una mujer de cabello azul oscuro con una flor de papel en el cabello si, Pain-sama dijo con una pequeña reverencia idan y Kakuzu están muertos informa a los demás y diles a Iruko y Kisame que apunten al Hinchuriki Nanabi dijo Pain con los ojos aún cerrados ¿estás seguro? ¿cómo se puede matar a idan? supuestamente era inmortal dijo Conan su anillo de Akatsuki fue destruido por completo mientras lo usaba si todavía está vivo no quedará mucho de él y sentí que Kakuzu murió su vínculo se cortó ya no puedo localizar a ninguno de los dos es que han sido asesinados dijo Pain ¿quién podría haber hecho algo así? preguntó Conan no lo sé pero es posible que se encontraran con el Kyuubi Hinchuriki consígueme Zetsu quiero que los otros grupos estén vigilados no podemos permitirnos perder otro equipo sin saber cómo murieron respondió Pain muy bien Pain-sama transmitiré tu mensaje dijo Conan antes de disolverse en miles de pedazos de papel esta búsqueda del Hinchuriki no va tan bien como había anticipado tal vez tenga que tomar el asunto en mis propias manos reflexionó Pain una vez que estuvo solo de nuevo Conan reapareció en una pequeña habitación iluminada solo por una pequeña lámpara colocada en un escritorio junto a una gran pila de papel de origami se acercó rápidamente y comenzó a escribir las nuevas órdenes para Kisame Iruko y Zetsu una vez que terminó la primera nota agregó algo de chakra al papel y se transformó en un pájaro antes de salir por la ventana estaba a punto de darse la vuelta y llenar la segunda hoja cuando vio que el aire se distorsionaba en el costado de sus ojos ¿qué deseas? dijo bruscamente mientras se volvía hacia Toby eso no es un saludo muy agradable no dijo Toby desde donde estaba sentado en el alféizar de la ventana cállate ¿por qué estás aquí? Conan replicó bueno estoy seguro de que Pain ya lo sabe pero vine a informarle que Idan y Kakuzu están muertos dijo Toby de una manera alegre pero aún sería ¿y cómo lo sabes? preguntó Conan oh ya me conoces me muevo digamos que un pajarito me lo dijo dijo haciendo una referencia sarcástica a los animales de origami de Conan que solía entregar a los miembros de Akatsuki cuando era necesario entonces podrías decirme cómo murieron dijo Conan desafortunadamente no resulta que quien los mató dejó una impresión lo suficientemente fuerte en la gente amiga del mercado negro de la tierra del fuego que estaban demasiado asustados para decir quién los mató o incluso cómo murieron fue una verdadera lástima pero por otro lado me divertí un poco tratando de hacerlos hablar servió Toby Conan frunció el ceño nunca le gustó matar gente si podía evitarlo en realidad sólo estaba en Akatsuki por sus amigos no sé cómo sabes tanto y no me importa pero nunca confiaré en ti de hecho me sorprende que Pain-sama te haya soportado durante tanto tiempo dijo bueno eres un poco deprimente aquí te estaba ofreciendo ayuda e información y me acusas de no ser de fiar estoy herido dijo Toby con un tono triste y burlón realmente no me importa lo que pienses sé que tienes tus propios objetivos y motivos para Akatsuki y una vez que averigüe cuáles son me aseguraré de que Pain-sama y todos los demás los conozcan Conan dijo sólo quiero lo que quiere Pain capturar a los Bihou nada más es de importancia para mí dijo Toby llevaba una máscara pero Conan casi podía sentir la sonrisa en el rostro de Toby bueno mira sé que estás planeando algo sólo recuerda que te estaré observando ahora sal de aquí y ve a decirle a Zetsu que vigile a los otros equipos en la Tierra del Fuego advirtió Conan bien me voy ahora buena suerte tratando de probar que no estoy haciendo nada bueno Toby se rió entre dientes y con un saludo amistoso desapareció mientras tanto Sasori y Deidara se acercaban lentamente a una aldea bastante grande dentro de la Tierra del Fuego estás seguro de que el Ichibi está aquí quiero decir que te equivocaste las últimas dos veces preguntó Deidara un poco molesta él está aquí recogí buena información de un espía en la última aldea seguro que está aquí estoy seguro respondió Sasori sombríamente ga eso espero hemos estado buscando por días parece que nunca los encontraremos respondió Deidara solo mantente concentrado el Ichibi es tu objetivo después de todo no quiero tener que ayudarte dijo Sasori no hay posibilidad de eso si el Ichibi está realmente aquí que dices que tenemos una vista desde arriba sugirió el rubio ninja Akatsuki Deiwa estoy de acuerdo en que sería la forma más fácil de inspeccionar el área vamos estuvo de acuerdo Sasori de la palma de las manos de Deidara apareció un gran pájaro aparentemente hecho de arcilla la pareja se subió y el pájaro despegó dando vueltas por el pueblo ¿ves algo? preguntó Sasori en realidad no creo que está pasando algo en el centro del pueblo pero no puedo ver desde aquí necesito acercarme respondió Deidara volaron más cerca del pueblo aunque todavía circula lo suficientemente lejos como para no causar revuelo en el pueblo y allí en el centro de la ciudad estaba Deidara entregando a un grupo de personas a la policía local de Land of Fire oye es él gritó Deidara entonces vamos Sasori añadió con un gruñido victorioso abajo Gaara se quedó tranquilamente mientras se llevaban al grupo de bandidos de repente desde el aire varios pájaros se dispararon hacia él su arena reaccionó justo a tiempo para detener las grandes explosiones que causaron así como para desviarlas del pueblo Deidara y Sasori luego descendieron al pueblo sobre el gran pájaro de arcilla del ex ninja Iwa bueno eso lo confirma este es el contenedor Ichibi manipula arena y todo dijo Deidara su voz llena de alegría así que eres el Akatsuki supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que vinieras por mí dijo Gaara en su tono gravemente sin vida parece que el niño nos ha estado esperando no es de extrañar que fuera difícil de encontrar reflexionó Deidara mientras Sasori saltaba del pájaro de arcilla hacia uno de los edificios más grandes Akutoma al que saltó del pájaro si puedes alejarlo de la aldea le susurró Gaara a su compañero Akua sintió y se movió rápidamente para interponerse entre Sasori y Gaara parece que tu pelea es conmigo no voy a permitir que te unas a Gaara Kun le informó al pequeño hombre redondo bueno no había planeado interferir Deidara puede ser difícil y nunca le gusta aceptar ayuda pero supongo que puedo ocupar un poco de mi tiempo esperando a que termine de tratar contigo espero que no seas un pérdida de mi tiempo dijo Sasori Akua estaba a punto de responder pero como un rayo una hoja larga y flexible se disparó hacia el portador de hielo desde su espalda como una cola Akua se vio obligada a rodar y crear rápidamente una columna de hielo para impulsarla a un techo más alto fuera del alcance de las cuchillas maldita sea quien es este tipo va a ser una pelea difícil si tiene espadas que vienen de todas partes así dijo Aku hablando consigo misma entonces ella realmente usa a Yotón una habilidad rara de hecho se maravillosa y mientras miraba el pilar de hielo que Aku usaba para impulsarse lejos de su espada mientras tanto Gaara comenzó a usar su arena para levitar sobre la aldea y enfrentarse a Deidara veamos que puede hacer un ninja de Akatsuki dijo Gaara y sin más advertencia envió un aluvión de arena hacia Deidara quien rápidamente se alejó volando hábilmente evitando la arena cuando el gran pájaro de arcilla se agachó ordenadamente bajo la ola de arena de Gaara Deidara rápidamente metió sus manos en dos bolsas grandes y cuando las sacó las manos de los ex ninjas iba se abrieron y varios animales salieron arrastrándose Deidara arrojó a las criaturas y cada una se expandió y viajó tan rápido como pudo hacia el Hinchurik y Pelirrojo una vez más la arena de Gaara detuvo la explosión pero esta vez fue mucho más grande sacudiendo a toda la aldea por la explosión a pesar de esto Gaara escapó y lesó y pudo devolver el ataque de Deidara con uno de los suyos su arena formó grandes lanzas y voló con gran fuerza hacia el experto en explosivos lejos de la aldea un hombre de cabello oscuro con una larga capa blanca sintió la réplica de la explosión de Deidara cambiando rápidamente de dirección el hombre despegó a toda velocidad hacia el pueblo por fin es hora de ver lo que este nuevo Dojutsu puede hacer en una pelea real pensó con más entusiasmo del que estaba orgulloso capítulo 58 dominio de Itachi Gaara estaba flotando por encima de una gran aldea civil en el borde occidental de la tierra del fuego a su alrededor volaba un gran pájaro de arcilla y encima de los pájaros estaba el miembro rubio de pelo largo de los Akatsuki Deidara su arena comenzó a moverse para igualar la velocidad del pájaro de arcilla shuriken de arena y explosivos reunidos en el aire otorgando a la gente debajo de un espectacular espectáculo de luces si no estaban más preocupados por huir de la escena de dos poderosos ninjas que intentaban con todas sus fuerzas dañarse unos a otros debajo de ellos en los tejados de la aldea dos ninjas más se enfrentaban entre sí Akustaba a la defensiva mientras esquivaba continuamente la gran cola como espada de Sasori bueno eres bueno corriendo te lo aseguro Sasori refunfuñó oscuramente mientras Akustuki creaba dos pilares de hielo bajo sus pies para escapar de lo que habría sido un golpe directo de la espada de Sasori eso no es todo lo que puedo hacer te lo aseguro Bioton granizo daño dijo con calma y con una gran bocanada de aire lanzó cientos de pequeñas bolas de hielo hacia el inmóvil Sasori el ex ninja Asuna saltó lejos pero la fuerza de hacerlo hizo que perdiera su túnica Akatsuki allí estaba lo que parecía ser un hombre de madera de pie encorvado a cuatro patas más ancho que alto los ojos de Aku se abrieron en confusión Gaara le había contado todo sobre los títeres ninja pero esta era la primera vez que veía algo que se le pareciera remotamente es una marioneta pero donde están las cuerdas y para el caso donde está su cuerpo real pensó mientras escaneaba rápidamente el área pero no había señales de cadenas de chakra o un titiritero arriba Gaara acababa de verse obligado a usar una gran cantidad de arena para bloquear un insecto de arcilla bastante grande mientras se alejaba de la explosión sus ojos se posaron en Sasori ese es Sasori de las arenas rojas y ese títere Kankuro hablaba de intentar hacer una copia para sí mismo todo el tiempo cuando éramos niños a Kuchan está adentro lo que estás viendo es un caparazón defensivo ese hombre es el mejor títer el maestro Suna nunca ha visto y no dejes que te corte el rasguño más pequeño puede ser fatal los titiriteros son bien conocidos por usar cuchillas venenosas gritó a modo de advertencia antes de volver su atención a Deidara quien envió otra andanada de explosivos hacia Lichivijin Hinchuriki en lugar de bloquear las explosiones con arena esta vez Gaara se fue volando deslizándose entre los animales de arcilla con habilidad practicada necesito sacar a este tipo de la aldea para poder hacer algo más de arena con la que pelear de lo contrario es solo cuestión de tiempo antes de que se me acabe reflexionó Gaara mientras Deidara huía tras el Hinchuriki pequeño mocoso inteligente debería haber sabido que me reconocería incluso en esta forma murmurosa Sori en aceptación entonces estás dentro de esa cosa preguntó Aku como si buscara una aclaración eso es correcto este es mi títere y Ruko es el mejor títere para la defensa personal algo en lo que la mayoría de los titiriteros son más débiles verás que se necesita una gran concentración para controlar incluso un solo títere de manera efectiva y debido a esto tienden a pobre en Taijutsu este títere compensa esa debilidad y la convierte en una fortaleza Aku tuvo que admitir que era una idea brillante superar una flagrante debilidad en el estilo de lucha es un trabajo muy impresionante es una pena que tenga que romperlo dijo Aku antes de pasar rápidamente por varios sellos manuales Bioton ciertos Kijice Spears gritó antes de golpear sus palmas contra el suelo los ojos de Sori se agrandaron cuando el suelo bajo sus pies comenzó a cambiar saltó justo a tiempo cuando gruesos picos de hielo se dispararon desde el suelo el área cubierta por el jutsu era muy impresionante pero Sori se dio cuenta de que se contuvo para evitar dañar la aldea chica tonta te contuviste y me permitiste escapar porque no querías dañar a la gente a la aldea realmente patético como puedes llamarte ninja si no puedes hacer lo que hay que hacer en un pelea de vida o muerte como esta te preocupas más por la seguridad de esta aldea civil que por sobrevivir mientras esta pelea sea dentro de los confines de esta aldea no puedes derrotarme se burló el portador de hielo odio admitirlo pero él tiene razón no puedo luchar de manera efectiva aquí y si eso es una marioneta defensiva incluso mi jutsu de espejos de hielo será efectivo necesitaré más jutsu destructivo para superarlo pensó mientras rápidamente formular un plan lo llevaré a donde Gaara Kun y los otros ninjas de Akatsuki están peleando de esa manera puedo vigilar esa pelea y ayudar donde pueda tienes razón pero ya no necesito estar en esta aldea Gaara Kun y tu compañero están peleando bien fuera de la ciudad ahora dijo y rápidamente formó un gran camino de espejos de hielo antes de entrar en la capa de hielo más cercana y despegando cada espejo desapareciendo tan pronto como Akku se fue al siguiente interesante se mueve más rápido a través del hielo sería una marioneta decente reflexionosa y mientras despegaba tras Akku en un curso para interceptarla antes de que llegara de Gaara y de Hirara frontera de la tierra de las olas ha pasado un tiempo desde que estuvimos aquí musitó Zabuza mientras él y Furu se acercaban a un gran arco sobre un puente que tenía el nombre el gran puente de la esperanza tallado en él Furu cruzó ambas manos detrás de su cabeza y arqueó una ceja ante la expresión reflexiva en el rostro de Zabuza ¿actúas así cada vez que venimos aquí ¿por qué? preguntó inquisitivamente hace más de tres años traté de matar al hombre que estaba construyendo este puente fui contratado por un verdadero canalla que controlaba todas las importaciones y exportaciones pesqueras de todo el país explicó Zabuza ¿por qué aceptarías un trabajo así? Furu dijo un poco decepcionada de su mentor la respuesta corta es estaba desesperado pero en realidad estaba tratando de ganar algo de dinero para armar otro intento de golpe en la tierra del agua ¿era dinero fácil o eso creía? me encontré con mi objetivo a mitad de camino del viejo mans dentro de la tierra de las olas pero tuvo algo de ayuda ninja de Konoha en particular Kakashi ataque me avergüenza decir que limpió el piso conmigo pero pude escapar con la ayuda de Aku dijo Zabuza conociéndote no estaba allí no eres de los que renuncian a un trabajo dijo Fu a sabiendas maldita sea de ninguna manera iba a dejar que el copi ninja se saliera del apuro tan fácilmente Zabuza se rió ¿entonces qué pasó? preguntó Fu esperé hasta que me recuperé de mi derrota ante Kakashi y retiré al equipo de Konoha y el constructor de puentes una semana después estábamos a punto de entrar en eso con Aku enfrentándose al grupo de Genin cuando aparecieron dos ninjas más Itachi y el niño montaron un pequeño espectáculo y ofrecía a Aku y a mí no solo una nueva vida sino también una manera de lograr mi sueño de liberar a Kirige yagura mi vida cambió en este puente dijo Zabuza con una sonrisa adornando su máscara cara pero la gente de aquí siempre ha sido bastante amigable con nosotros ¿no les desagradaría si intentaras matar a la persona que estaba tratando de salvar el país? Fu preguntó razonablemente si volví unos meses después para disculparme y devolver algo a la gente de aquí fue idea de Hiraiya Sama ofrecí entrenar al nieto de los constructores de puentes para que usaran una espada para ayudar a proteger la aldea explicó Zabuza ya veo entonces aquí es donde te escapas también cada dos meses dijo Fu al darse cuenta eso es bastante bueno no esperaba eso del demonio de la niebla se rió entre dientes oye he entrenado a algunos de los mejores ninjas el hecho de que acepté ayudar al niño no significa nada te llevé a entrenar ¿no? también entrené dijo Zabuza tratando de proteger su imagen mostrar su acto de bondad y remordimiento por la gente de la tierra de las olas no fue nada especial está bien lo entiendo entonces ¿de verdad crees que quien se lleve a los niños pequeños estará aquí? Fu reflexionó no puedo decir lo que sí sé es que si estuviera secuestrando niños en la frontera de un país querría estar del otro lado de esa frontera respondió Zabuza Fu asintió mientras la pareja cruzaba por debajo del arco sobre el puente sí eso tiene sentido y hasta donde sabemos todavía se han conocido secuestros dentro de este país agregó mientras tanto en otra parte de la tierra del fuego no tan lejos de Zabuza y Fu Kisame e Iruko estaban sentados en un rincón inusualmente oscuro de una taberna al borde de la carretera Kisame miraba a su alrededor completamente aburrido mientras Iruko tenía la nariz en un pequeño libro marrón con el símbolo de la tierra del fuego en la portada ¿qué estamos haciendo? tenemos nuestra orden de buscar al nanavi entonces ¿por qué estamos sentados sin hacer nada? Kisame dijo que su molestia se convirtió en ira eso es relativo es posible que estés sentado sin hacer nada por otro lado estoy investigando para no estar corriendo como pollos sin sus cabezas mientras buscamos a nuestro objetivo dijo Iruko rápidamente soplando el insulto apenas velado Kisame solo miró el libro que Iruko estaba leyendo ¿qué podría haber en ese libro que nos ayude a encontrar al nanavi? preguntó aún frustrado este libro tiene una lista no sólo de los trabajos mercenarios disponibles dentro de la tierra del fuego pero también una lista de los que se han completado este año una nueva copia sale cada semana estoy buscando en este libro para encontrar las misiones que son actualmente se está llevando a cabo en las áreas costeras de la tierra del fuego luego eliminaré las misiones que no interesarían a un ninja experto así que al investigar áreas nuestro objetivo puede aparecer no pasaremos días buscando en todas las aldeas del país dijo Iruko oh suena bien sólo apúrate quiero agregar otro nombre de los ex espadachines a la lista de los que he matado dijo Kisame con su sonrisa de tiburón por lo que yo sabía sólo habías matado a uno dijo Iruko sin estar realmente interesado en lo que Kisame estaba diciendo uno todavía puede ser una lista replicó el tiburón ninja técnicamente la lista más pequeña posible dijo Iruko alegremente sin prestarle atención a Kisame frontera occidental una gran ola de arena se elevó del suelo tan alta como varios de los monumentos de locaje apilados uno encima del otro esta pared de arena se disparó hacia adelante cubriendo el área con el arma favorita de Gaara de Gaara dejó escapar un audible suspiro de alivio por haber escalado lo suficientemente alto como para evitar el tsunami de arena pero al mismo tiempo sabía que la lucha se había vuelto mucho más dura ahora que su oponente tenía más municiones maldita sea de donde diablos salió eso dijo inspeccionando el área mientras hemos estado luchando aquí he tenido un poco de arena de mayor densidad que se excavó en el lecho de roca debajo de nosotros y poco a poco creé más y más arena una larga historia nunca me quedaré sin arena y cuanto más tengo más fuerte me vuelvo ascendente es una shuriken dijo Gaara rotundamente y desde el mar de arena muy por debajo de los proyectiles afirados volaron desde el intento de golpear al pájaro de arcilla de Deidara desde abajo actuando con rapidez Deidara se disparó directamente hacia el suelo como si estuviera abalanzándose sobre su presa esquivando rápidamente los proyectiles mientras ascendían a menos de una pulgada del suelo se detuvo esta vez el pájaro de arcilla estaba volando contra la arena shuriken el impulso del descenso lo que le permitió correr el jutsu su objetivo estaba claro estaba en curso de colisión hacia Gaara el hinchuriki se vio obligado a terminar su jutsu cuando se dio cuenta del plan de Deidara simultáneamente tanto Gaara como Deidara voltearon hacia atrás de su jutsu que solían pelear en el aire Gaara fue atrapado por un pilar de arena que se solidificó cuando aterrizó en una base Deidara cayó un poco más cuando rápidamente recogió la arcilla y creó otro pájaro acaba de terminar su creación a tiempo para evitar un gran pico de arena que salió disparado del suelo al ascender rápidamente a su altura original tengo que admitir que no eres tan malo si dijo Deidara mientras se quitaba el pelo de los ojos también eres más fuerte de lo que había anticipado dijo Gaara devolviendo el complemento mientras aún mantenía la actitud fría que usaba cuando estaba en una pelea abajo Aku estaba pasando por un momento mucho más difícil aunque su velocidad y agilidad eran superiores a las de Sasori no tenía la potencia bruta necesaria para sacar a la marioneta de Sasori necesito golpearlo con uno de mis Juchu más fuertes pero toman tiempo para prepararse e incluso entonces no serán lo suficientemente rápidos no soy lo suficientemente fuerte para ayudar a Gaara Kun maldita sea pensó mientras creaba rápidamente un escudo de hielo para bloquear varios enbon Sasori envenenados que le habían disparado Sasori estaba disfrutando de la pelea había recibido algunos golpes pero nada que hubiera causado más que unas cuantas grietas a su títere puedes correr todo lo que quieras pequeña niña eventualmente te golpearé y luego todo es off Sasori estaba interrumpido en la mitad de la oración cuando una fuerza fuerte golpeó a su títere haciendo que explotara en miles de pedazos y el polvo y la arena se esparcieran por toda el área bloqueando la vista del recién llegado la pelea de Gaara y de Hidara pareció detenerse ya que ambos parecían más interesados en los eventos a continuación el polvo comenzó a asentarse y lo primero que vieron fue un inquietante resplandor amarillo del Susanoo de Itachi Aku no podía creer lo que estaba viendo los ojos de Itachi parecían brillar a través del polvo mientras se asentaba finalmente Itachi dejó caer su jutsu y sus ojos volvieron a la primera etapa del dojutsu ¿qué es esto? ¿refuerzos? vino la voz de Sasori sin embargo ya no era profunda y grave esta voz era suave casi angelical el hombre mismo era bastante alto tenía el pelo rojo un poco más oscuro que el de Gaara y su rostro tenía el encanto de un chico que Aku tenía que admitir que era bastante guapo se imaginó que era algo similar a como se vería Gaara en unos pocos años aunque los ojos rojos de Sasori serían reemplazados por los de color verde mar de Gaara Ga lleva el mismo atuendo que los otros dos ¿cuántos de ustedes perdedores van a aparecer? Deidara gimió no viene nadie más respondió Itachi con calma desde abajo entonces ¿quién es el chico nuevo? Deidara le preguntó a Gaara que su tregua temporal parecía estar todavía en vigor Itachi Uchiha esto debería ser interesante respondió Gaara puedo sentir su chakra es mucho más fuerte que antes ¿es este el poder del regalo de Naruto? Itachi Uchiha no puedes hablar en serio Deidara dijo en estado de shock sabiendo que habían sido advertidos sobre encontrarse con los Uchiha absurdo he peleado con mi parte justa de Uchiha y esos ojos no son el sharingan Sasori se burló puedo asegurarles que soy Itachi Uchiha en cuanto a mis ojos había tenido una especie de mejora dijo Itachi pasivamente bueno veamos eso veamos cómo te va contra el kazecaje más fuerte dijo Sasori con calma y rápidamente sacó un pergamino con el queji de kazecaje inscrito en él hubo una bocanada de humo y apareció el cuerpo de madera sin vida del tercer kazecaje una marioneta de alguien como él pero con qué propósito Itachi reflexionó muy consciente de a quién se enfrentaba fue respondido momentos después cuando una fina pero poderosa corriente de arena negra se disparó hacia Itachi arena de hierro por lo que la marioneta tiene el mismo poder de magnetismo que hizo famoso al santaime kazecaje me pregunto si eso funcionaría para otros ninjas si es así cualquier ninja poderoso con un linaje que haya matado podría convertirse en un activo valioso necesito estar en guardia pensó Itachi mientras saltaba hacia atrás para evitar la arena de hierro lentamente la arena se fue juntando para formar varios objetos grandes que la marioneta estaba manipulando el primero actuó como una peonza que perfora la tierra mientras se mueve otro era como un martillo enorme finalmente fue una lanza gigante las tres construcciones de arena de hierro se apresuraron hacia Itachi yaku el usuario de otton creó varios espejos de hielo para escapar mientras que Itachi usó una mezcla de predecir los movimientos de los objetos y su nueva habilidad para manipular objetos inanimados para permitirle agacharse y abrirse camino a través de los ataques su habilidad telequinética no tuvo tanto éxito en esta situación el hecho de que los objetos ya estaban siendo controlados hacía que cualquier cosa que intentara fuera mucho más exigente para sus reservas de chakra y más difícil si Itachi estaba entrenado en el uso de su nueva habilidad pensó que podría arrebatarle el control al títere pero por el momento no tenía ese tipo de control entonces lo golpeó no necesitaba hacerlo la arena estaba siendo controlada por un títere y los títeres podían ser manipulados a través de su jutsu ocular si podía dominar el chakra de Sasori de hecho podría tomar el control del títer sin la necesidad de cadenas de chakra pero no necesitaba hacer eso todo lo que tenía que hacer era interrumpir el movimiento de los títeres después de alejarse de un golpe del gran martillo de hierro Itachi miró rápidamente a su alrededor para localizar a Aku que estaba lidiando con la peonza el Uchiha continuó agachándose y abriéndose camino a través del ataque de Sasori mientras se dirigía tan rápido como podía hacia Aku una vez que llegó rápidamente comenzó a susurrar su plan al portador de hielo necesitamos desactivar esa marioneta si puedo inmovilizarla por unos segundos ¿crees que puedes golpearla con un jutsu lo suficientemente fuerte como para ponerla fuera de acción? le preguntó a Aku antes de saltar hacia atrás del objeto parecido a una lanza supongo que algunas lanzas de hielo funcionarían no parece tan fuerte físicamente como el último títere y si puedes mantenerlo quieto destruyéndolo no será un problema en absoluto respondió Aku en voz baja está bien te daré una oportunidad tan pronto como estos objetos dejen de moverse saca ese títere Itachi ordenó y rápidamente se volvió para mirar a la marioneta del sandaime kazecaje Sasori se sorprendió en el momento en que Itachi miró a la marioneta y se volvió increíblemente difícil de mover lentamente las tres armas que había creado para lidiar con Itachi y Aku comenzaron a disolverse de nuevo en arena de hierro en nombre de Kami ¿qué está pasando? pensó luchando por mantener en movimiento al antiguo kazecaje Aku ahora Itachi gritó sin romper el contacto visual del títere Aku asintió y rápidamente corrió a través de algunos sellos de mano biotón juicio frío gritó antes de golpear ambas palmas contra la tierra extendiéndose de sus manos el hielo cubrió el área delante de ella hasta donde la marioneta del antiguo kazecaje aparentemente estaba luchando por moverse una vez que Aku estuvo satisfecho con el área cubierta una vez más golpeó el suelo con los puños y toda el área estalló en forma de púas magníficas en todas direcciones el kazecaje fue empalado por varios de estos pilares de hielo destrozando la marioneta a medida que seguían creciendo Aku satisfecha de que su trabajo estaba hecho terminó su jutsu al igual que Itachi luchar contra Sasori por el control había sido bastante difícil y estaba sumamente contento de su enorme suministro de chakra no sé lo que hiciste pero supongo que tiene algo que ver con esos ojos tuyos bueno yo sé la mejor manera de lidiar con un Uchiha si realmente eres Itachi eso es técnica secreta roja actuación de cien títeres dijo con orgullo arriba donde la pelea entre Gaara y Deidara todavía era algo obsoleta el bombardero Iwa dejó escapar un silbido cuando las marionetas de Sasori surgieron de los pergaminos vaya están en problemas ahora parece que Sasori sama se está poniendo serio no me gustaría ser esos tipos en este momento dijo con una sonrisa pueden manejarse fácilmente es Sasori sama quien debería estar preocupado dijo Gaara con calma oh que vas a saber Deidara gritó enojada disparando más grupos de explosivos de arcilla solo para que Gaara escapara de las explosiones con facilidad de hecho parecía ser una pelea que no terminaría ambos ninjas no pudieron dar un solo golpe la defensa final de Gaara demostró ser demasiado incluso para los explosivos más fuertes de Deidara ya que él no pudo disparar su jutsu más destructivo que se movía demasiado rápido para que la arena de Gaara lo golpeara se estaba volviendo cada vez más obvio que el ganador de su pequeña escaramuza dependería de quien ganara la pelea abajo increíble también poder controlar tantos títeres a la vez dijo Itachi claramente impresionado porque gracias 100 contra 2 que vas a hacer ahora no puedes mantener tus ojos en todos ellos al mismo tiempo Sasori respondió con calma él tiene razón no puedo controlar todos estos títeres ni mis antiguas habilidades de Sharingan me ayudarán contra tantos también parece que Sasori tiene cierta resistencia a mi gen jutsu ocular sería muy agotador luchar contra todos estos títeres individualmente así que eso solo se va Itachi cerró los ojos mientras tomaba rápidamente una decisión sobre su próximo movimiento el ojo derecho de luchía se abrió de par en par para revelar la segunda etapa del nuevo dojutsu quema hasta la nada amaterasu las llamas blancas se dispararon hacia adelante haciéndose más grandes a medida que viajaban las llamas golpearon la pared de títeres a pesar de que varios de ellos intentaron apagar las llamas con agua de mangueras a alta presión las llamas continuaron como si el agua no los molestara en absoluto las llamas blancas de la materasu único de Itachi se estrellaron contra las marionetas y no pudieron resistir el intenso calor el ejército títeres se movió para rodear a Itachi yaku pero las llamas los siguieron quemando cada títere con el que entraron en contacto casi instantáneamente en no menos de un minuto los 100 títeres que Sasori había convocado se habían reducido a cenizas mientras que las llamas blancas ahora rodeaban por completo a Itachi yaku debo decir que estoy muy impresionado pero ahora estás atrapado atrapado en tu propio jutsu esto no es algo que esperaría de alguien como Itachi y Uchiha dijo Sasori con su rostro juvenil aún neutral Itachi sonrió levemente detrás de las llamas y comenzó a caminar hacia adelante tienes razón no me permitiría ser atrapado por mi propio jutsu dijo antes de meterse en las llamas y salir por el otro lado por eso es bueno que no haya quedado atrapado en absoluto estas llamas blancas solo queman lo que deseo quemar estoy completamente ileso habló el uchiha con calma con su voz casi fría e inexpresiva mientras caminaba lentamente a través de las llamas y por el otro lado sabes que estaba tratando de averiguar por qué mi gen jutsu no funcionaba contigo pero lo entiendo ahora dijo deteniéndose una vez que estuvo a derrotar en combate ahora con jutsu como su amaterasu tu cuerpo es de malera sasori de la arena roja debería ser mucho mayor que tú después de que todos sus padres fueron asesinados por el colmillo blanco sakumo te ves mucho más joven que su hijo kakashi de hecho parece ser el mismo edad como yo ese cuerpo es una marioneta dijo itachi correcto declaró sasori antes de deshacerse de su túnica de akatsuki para mostrar su torso de malera mi arte es eterno y esta mi obra maestra se suponía que aseguraría que yo también sería eterno agregó eso es triste y patético tus creaciones perdurarán eso es lo importante pero la vida solo vale la pena porque es corta se supone que debe consumirse usarse gastarse y lo más importante vivirse para llenarlo con todo lo que podamos mientras es nuestro tiempo pasar un legado para que la próxima generación lo siga cuando gastemos nuestro tiempo no aferrarse egoístamente a lo que crees que es la inmortalidad especialmente cuando todo lo que causas es dolor a los demás dijo itachi esperas que crea eso viniendo de ti corrígeme si me equivoco pero no masacraste a toda tu familia no hay una nueva generación de uchiha no tienes nada que transmitir todo lo que tu muerte logrará es acercando al clan uchiha a la extinción dijo sasori quizás tengas razón nunca me he planteado un futuro para mi pero morir tenía la esperanza de que mi muerte fuera mi legado pero de que sirve eso si no se entiende y ahora tengo la oportunidad de bueno puedes seguir adelante y morir si quieres pero aún planeo vivir para siempre de dara tenemos que salir de aquí vamos sasori gritó llamando la atención de de dara quien había evitado por poco varios shuriken de arena tienes razón sasori vivirás para siempre dijo itachi antes de golpear con un puño en el pecho de la gran marioneta dañando el corazón del ex ninja una hay un titiritero prometedor en zuna que usa dos de tus viejos títeres así es como vivirás vivirás ellos dijo itachi mientras el títer sasori caía de rodillas muy por encima de de dara se sorprendió cuando vio caer a sasori sasori sama gritó en negación aunque no pudo ayudar a su compañero debido a la arena de gaara de dara deja este lugar esta no es una pelea que se pueda ganar cuéntale a pain lo que pasó necesita ser informado dijo sasori sorprendentemente fuerte a pesar de que su voz se debilitaba lentamente el bombardero yu agruñó de frustración tiene razón tengo que correr pero esto no ha terminado buena suerte sobreviviendo a esto de dara gritó y formó una enorme bomba de arcilla y la ojos de itachi se agrandaron mientras veía descender la bomba gaara y aku actuaron rápidamente gaara usó toda la arena que pudo juntar desde abajo para sofocar la bomba mientras aku cubría el área alrededor de la arena con tanto hielo como pudo crear en el poco tiempo que tenían a pesar de bloquear el ataque lo mejor que pudieron la explosión envió una gran onda de choque que obligó al ninja y no kuchi a hacer todo lo posible para evitar ser arrastrado cuando el polvo se despejó tanto itachi como aku estaban cubiertos de arena mientras gaara flotaba en lo alto de una cúpula protectora deberíamos ir tras él no es posible que le quede mucho chakra preguntó el hinchurik pelirrojo mientras la cúpula de arena bajaba a la tierra junto a itachi itachi se puso de pie y negó con la cabeza no déjalo ir ese pájaro podría moverse rápido y para que lo alcancemos tomaría demasiado tiempo los miembros de akatsuki se nos han escapado por hoy sin embargo no me sorprendería si lo volviéramos a ver dijo itachi estoy de acuerdo ya hemos tenido suficientes problemas por un día además de que nuestra misión ha terminado podemos irnos a casa akua agregó con un suspiro de alivio muy bien sería prudente informar a los demás que nos encontramos con akatsuki en la tierra del fuego de todos modos dijo gaara ya sabemos que están aquí es por eso que salí para respaldarlos mataron a akato hace unos días dos miembros diferentes así que supongo que hay otro equipo kimi-chan está bien preguntó aku ella está bien pudo escapar y se fue con naruto kun a cazar al grupo de akatsuki responsable dijo itachi y no te preocupa que se enfrente a dos miembros de akatsuki preguntó aku naruto es más que capaz de lidiar con akatsuki tengo completa fe en él respondió itachi con una sonrisa ahora volvamos a casa agregó con un suspiro y comenzó a caminar en dirección a la carretera más cercana espera quiero recoger el cuerpo de sasori y enviarlo de vuelta a suna merecen saber su destino gritó gaara itachi hizo un gesto de aceptación pero no se volvió varios minutos después de que el grupo de yo y no kuchi se fuera una figura se levantó de una rama de un árbol cercano bueno eso fue ciertamente interesante dijo zetsu blanco maldita sea quien hubiera pensado que itachi uchiha aparecería y con ojos nuevos nada menos agregó la mitad más negra de zetsu deberíamos llevar esta información a tobi y pein porque parece que el hinchuriki de la tierra del fuego será mucho más difícil de capturar de lo que podríamos haber anticipado agregó la mitad blanca murmuró de acuerdo antes de hundirse de nuevo en entraron al escondite de yo y no kuchi para encontrarlo oscuro y vacío jiraiya y itachi se fueron para localizar a los otros miembros del grupo había sido un viaje relativamente de regreso a través de la tierra del fuego la alegría y las bromas habituales que compartían la pareja fueron reemplazadas por un cómodo silencio naruto sabía que akini todavía estaba de duelo por la pérdida de su hermano incluso si ella se negaba a admitirlo él podía decirlo akini había pasado los últimos días repasando mentalmente los eventos de la semana desde perder a su hermano hasta darle el golpe final a kakuzu se sentía mucho mejor todavía insistía en tener a naruto cerca en todo momento estaba contenta de que a pesar de que no estaban bromeando y convirtiendo todo en una competencia o un juego todavía se sentían cómodos estando el uno con el otro empresa sabía que naruto no sabía qué decir para consolarla pero eso no la molestaba en absoluto las palabras no necesitaban ser dichas su mera presencia era suficiente para la kunoichi de cabello oscuro parece que no hay nadie en casa dijo naruto antes mientras caminaban hacia el complejo subterráneo bien dijo akimi en voz baja aún no estás listo para enfrentarte a los demás naruto preguntó amablemente akimi negó con la cabeza no es eso es solo que no hemos tenido tiempo con nosotros dos en tanto tiempo seguro que hemos tenido algunos momentos pero no así con todo el lugar para nosotros dijo en voz baja naruto sonrió y atrajo a akimi un abrazo deseaba tanto reclamar sus labios con se resistió a no querer hacer algo así mientras ella estaba de duelo bueno entonces esperemos que por unos días seamos solo nosotros dijo akimi sonrió mientras dejaba descansar su cabeza en el hombro del rubio hinchuriki antes de acariciar su cuello vamos vamos a comer algo siento que no he tenido una comida adecuada en días dijo naruto en voz baja agarrando la mano de akimi y arrastrándola a la cocina eso podría ser porque no hemos tenido una comida adecuada desde que dejamos konoya y eso fue hace un par de días akimi sirvió por primera vez desde que akaro había muerto oh si bueno una razón más para tener algo increíble ahora entonces dijo naruto con una sonrisa no vamos a comer ramen dijo ella sabiendo exactamente hacia donde se dirigía naruto oh hombre te has chido y ramen me ha bloqueado nada genial bromeó naruto feliz de ver a la kunoichi sonreír y reír de nuevo estabas hablando de comer una comida adecuada el ramen no es una comida adecuada se rió akimi no es como si fuera sopa la sopa no es una comida respondió naruto pero vio que akimi no iba a ceder ah está bien vamos a ver que carne tenemos en este lugar haremos un salteado suspiró un poco molesto por no recibir ramen pero feliz de volver a reír con la kunoichi de cabello oscuro akimi asintió fue al armario más cercano y sacó un gran hueck aquí tienes iré a buscar las verduras mientras tú consigues la carne dijo alegremente seguro dijo naruto abriendo tranquilamente la nevera entonces así es como es tener novia las parejas no suelen hacer cosas o tener citas esto es genial pero y si akimi chan quiere más pensó tentativamente rápidamente tomó una decisión y olvidándose de la carne por un segundo volvió a donde la kunoichi estaba recogiendo los otros ingredientes ¿ah akimi chan? si respondió ella rápidamente mirando al rubio bueno me estaba preguntando si mañana te gustaría salir a cenar conmigo en uno de los pueblos cercanos en lugar de cocinar dijo vacilante ¿por qué naruto me estás invitando a una cita? bromeó uh sí supongo que sí las parejas hacen ese tipo de cosas ¿verdad? respondió el rubio si lo hacen y me encantaría tener una cita contigo aunque para nosotros parece fuera de lo común hacer algo que la gente normal hace me alegro dijo con calma pero por dentro estaba saltando por alegría si bien ahora tenían algo así como una relación todavía no se sentía como si fueran una pareja al menos no para akimi entonces tener una cita como un novio y una novia normal les ayudaría a que su relación se desarrolle tierra de olas zabuza y fur llegaron a un pueblo pequeño pero muy próspero varias personas que reconocieron a la pareja de otras épocas en las que habían venido en misiones les no hay firmas de chacra poderosas en esta área dijo fu eso es cierto pero cuando alguien está secuestrando niños no es necesario que sean tan fuertes es más probable que busquemos a un científico que a un ninja también existe la posibilidad de que tengan sellos para evitar que los detecten declaró zabuza fur dejó caer la cabeza ligeramente eso hará que esta persona sea muy difícil de encontrar ni siquiera tenemos pistas dijo ligeramente abatida entonces solo tendremos que buscar algunas pistas vamos vamos a ver a la familia de tazuna si algo fuera de lo común ha estado pasando en este país ese viejo borracho seguramente sabrá algo dijo el espadachín sin interrumpir su paso mientras caminaba siguieron andando hasta que llegaron a una casa bastante grande cerca de la orilla del mar un anciano con un sombrero andrajoso sentado debajo de un árbol al lado de la casa durmiendo y parecía haber disfrutado de unas cuantas botellas de saque que día ya bueno mírate viejo que diría tu hija si te viera ahora sabuza se rió entre dientes eso es seguro que no le impresionaría mucho vino una respuesta enojada detrás de la pareja sabuza y fu se dieron la vuelta para ver a una mujer alta de cabello oscuro de mediana edad que no parecía nada complácida y llevaba un cubo de agua desbordado por favor sal del camino sabuza san dijo respetuosamente sabuza claramente sonrió bajo su máscara claro que tsunami no dejes que te detenga dijo dando un paso atrás para permitir que la mujer enojada tuviera acceso al borracho dormido tsunami se adelantó agarrando el cubo lleno con ambas manos cuando llegó a los pies de tazuna arrojó sin ceremonias toda el agua sobre la cabeza del único hombre dormido a qué demonios balbuceó escupiendo un poco de agua que cayó en su boca estabas borracho en medio del día otra vez qué clase de ejemplo le estás dando a inari kun gritó la mujer dejando caer el balde sobre la cabeza de tazuna maldita sea un hombre no puede tomar una copa en su día libre tazuna respondió no hay problema con tomar una copa es cuando tienes más de 10 ahí es cuando se vuelve inapropiado tsunami gritó zabuza que estaba viendo la escena desde el margen se reía en silencio disfrutando del espectáculo fur por otro lado parecía estar de acuerdo con tsunami estar borracho en medio del día era bastante inapropiado pero se lo guardó para sí misma y ahora nuestros invitados pensarán que eres así todo el tiempo que vergüenza las mujeres de cabello oscuro echaron humo tazuna se quitó el cubo de la cabeza y comenzó a mirar a su alrededor que invitados o Zabuza Inari dijo que no vendrías hasta dentro de un par de semanas y mira has traído a una linda novia contigo creo que podría ser un poco joven para ti reflexionó tazuna Zabuza se rió del anciano no se parece en nada a ese anciano no es mi novia es mi compañera de trabajo y no estoy aquí para continuar con el entrenamiento de Inari todo es negocio esta vez dijo aún riendo y de todos modos estamos usando el mismo uniforme porque asumirías que soy su novia fu dijo un poco molesto con el anciano no lo se admitió tazuna rascándose la nuca me acabo de despertar y zabuza nunca ha estado aquí con nadie más así que supuse que lo estarías concluyó fu refunfuñó algo sobre ancianos incompetentes antes de volverse hacia tsunami hola soy fu es un placer conocerte señorita oh lo siento que grosero soy tsunami es un placer conocer a uno de los amigos de zabuza san debes ser un ninja también tsunami dijo con una sonrisa amistosa y una reverencia si soy un ninja lo he sido toda mi vida bueno al menos desde que tengo memoria respondió fu oh entonces debes ser fuerte no usas una espada como zabuza san preguntó la mujer de cabello oscuro oh no ves que soy más útil como apoyo soy predominantemente un usuario de genjutsu y me especializo en ilusiones para confundir y distraer al enemigo luego zabuza los remata aunque todavía tengo talento en otras áreas el genjutsu no es uno de ellos admitió fu suena como un equipo bastante fuerte distrae si zabuza los saca una super estrategia reflexionó el constructor del puente por supuesto juntos no puedo pensar en ningún equipo que nos pueda ganar dijo zabuza con orgullo que hay de itachi y naruto kun fu dijo ella también estaba orgullosa de ella y del trabajo en equipo de zabuza pero no iba a dejar que de defender su declaración todavía son un equipo también esos dos a veces se emparejan con hirai y y en esa nota creo que los sanin de konoha habrían hecho un equipo más fuerte que nosotros dijo fu kami déjalo ya entiendo que hay equipos más fuertes que nosotros suspiró zabuza antes de volverse hacia tazuna y tsunami vamos a necesitar tu ayuda viejo pero creo bien zabuza san siéntete como en casa y ve a decirle a inari que estás aquí él está entrenando en este momento con la katana de madera que le diste dijo tsunami con una sonrisa y rápidamente se fue en dirección a la playa tierra de agua toby estaba sentado en un árbol a orillas de un gran lago el agua parecía estar anormalmente alterada y agitada como si hubiera algo grande moviéndose debajo de la superficie fuera de la vista ah si no es el zombie que amable de tu parte regresar en un lugar tan aislado como este pasará bastante tiempo antes de que kiri se entere de ti así que no necesito apurar nada me gustaría primero verlas cómo van las cosas en la tierra del fuego al menos dijo hablando con el agua aunque el tono de cuando la rama del árbol comenzó a hincharse y apareció zetsu kami a veces eres una persona difícil de encontrar toby dijo black zetsu un poco molesto toby se quedó quieto como si estuviera contemplando qué decir por qué estás aquí zetsu no te enviaron a vigilar a los otros equipos en la tierra del fuego preguntó toby si lo estaba pero ha habido un desarrollo bastante inusual respondió zetsu en serio y que es tan importante que decidiste que era necesario venir a verme continuó el ninja agatsuki enmascarado itachi uchiha tiene un nuevo dojutsu ya no maneja el sharingan interfirió con sasori y de idara mientras luchaban contra ichibi y su compañero sasori fue asesinado por itachi con facilidad su nuevo dojutsu es realmente poderoso y retiene variaciones en todos sus poderes de mangequio aunque no lo vi us tsukuyomi informó zetsu imposible el sharingan no evoluciona ni cambia nada más que el rinegan y eso requiere las energías físicas y el arn de un senjú poderoso toby dijo con incredulidad no era el rinegan estos ojos eran de un azul brillante conservaban ciertas características del sharingan pero ciertamente eran diferentes dijo zetsu con severidad necesito ver esto por mí mismo pero no estoy listo para exponerme a itachi él me recordará de todos esos años atrás necesito que alguien lo confronte por mí y creo que conozco a la persona adecuada pero primero necesita vencer a orochimaru esa será la primera prueba para el joven sasuke kun dijo toby su sonrisa resonaba en el tono de su voz sasuke uchiha te refieres al hermano de itachi preguntó zetsu por supuesto sasuke seguramente irá tras itachi para obtener su supuesta venganza será interesante ver qué tan lejos ha llegado dijo toby con calma de verdad esperas que sasuke sea capaz de igualar a itachi itachi es uno de los miembros más hábiles que uchiha haya visto si bien sasuke puede ser especial ciertamente no es un genio al mismo nivel que itachi dijo zetsu rotundamente es cierto pero itachi no tiene voluntad de matar es por eso que sasuke es el uchiha superior se perderá en su odio perfecto para convertirlo en un arma para que yo la use dijo toby con alegría así que es por eso que realmente lo quieres estás molesto que itachi todos modos cuéntame sobre sasori de idara sobrevivió preguntó toby si lo hizo huyó una vez que sasori fue derrotado y no pudo obtener el ichibi también parece que idan y kakuzu fueron asesinados por el kyubi hinchuriki dijo zetsu había adivinado eso pero no quería decirle a pein él todavía tiene un propósito al liderar al akatsuki algo que no puedo hacer si perdiera contra el mocoso kyubi incluso si es poco probable es un es posible que tenga que planificar necesito esperar hasta que los otros que se oponen a mí como líder sean atendidos musito toby parece que tienes esto bien pensado felicitó zetsu por supuesto que si si quiero que mi plan tenga éxito entonces tendré que cubrir todos los resultados posibles dijo toby sombríamente ve a informar a pein supongo que tienes un clon vigilando a hiruko y kisame añadió si un clon de zetsu blanco se está asegurando de observarlos con mucho cuidado le aseguró zetsu a toby bien envía otro clon para tratar de localizar a sasuke kun orochimaru tendrá que hacerse cargo de su cuerpo pronto así que no pasará mucho tiempo antes de la inevitable confrontación ahora necesito investigar otros asuntos no me decepciones toby dijo antes de desaparecer en un vórtice en espiral de su único ojo expuesto pide mucho dijo wite zetsu una vez que toby dejó el área como se supone que vamos a localizar a orochimaru ahora que no tiene el anillo de akatsuki agregó la mitad negra supongo que buscamos en todas las bases que conocemos y esperamos tener suerte reflexionó el lado blanco antes de hundirse de nuevo en el árbol como si nunca hubieran estado allí en primer lugar casa de tazuna tazuna había sido acostado por su hija poco después de la llegada de zabu zaifu ella había regresado de la playa sin que inar y no pudiera localizar a preparar la cena ah justo lo que necesito una buena comida para revitalizar me dijo tazuna cuando vio a tsunami pelando papas luego miró a su alrededor en busca de señales de los dos ninjas que habían venido en busca de información ¿dónde están zabuza y su linda compañera? preguntó cuando no vio señales de ninguno de ellos están afuera con inari furu chan está ayudando a inari a aprender a controlar el chakra dijo tsunami con una pequeña sonrisa ¿y qué hay de zabuza? preguntó tazuna parece estar ocupado durmiendo bajo el mismo árbol donde te encontró cuando llegaron respondió ella tazuna asintió y lentamente salió de la cocina hacia la puerta principal al salir del edificio encontró a inari luchando pero muy lentamente girando una hoja en su dedo mientras viejo constructor de puentes cruzó el césped hasta el gran árbol bajo el que había estado bebiendo ese mismo día parece que te estás divirtiendo dijo tazuna dándole a zabuza una ligera patada zabuza atrapó el pie con facilidad sorprendiendo a tazuna sin fin eso no es muy lindo viejo dijo moviendo un dedo de la otra mano sus ojos seguían cerrados y desde no realmente de la forma en que lo veo es como si ella estuviera haciéndome trabajo por mí déjala hacer lo básico luego puedo venir más tarde y cosechar los beneficios y convertirlo en un guardián adecuado para este país dijo zabuza con una sonrisa de suficiencia asomando a través de su máscara ya veo entonces de qué querías hablarme entonces antes dijiste que eran negocios así que no puede ser sobre el entrenamiento de Inari dijo el anciano así es alrededor de las fronteras de la tierra del fuego y la sola los niños han estado desapareciendo cada uno ha sido de la tierra del fuego lo que me lleva a creer que están aquí y no quiero llamar la atención sobre ese hecho necesito saber si has visto algo que se haya visto fuera de lugar o personas que no pertenecen a este país algo que pueda ayudarnos a encontrar a los responsables dijo casualmente el demonio de la niebla Tazuna asintió y comenzó a frotarse la mejilla con una profunda reflexión bueno ha habido algunas personas que han pasado pero en su mayoría han sido comerciantes pero a pesar de eso no han vendido nada a la gente de las tiendas en el pueblo parece que siempre se mueven por el pueblo y me dirijo a otro lugar pensé que estaban buscando suministros o productos en las aldeas o cabañas de pescadores en otras partes del país pero eso podría ser una fachada es posible que sean las personas que estás buscando el dijo ya veo sabes a dónde fueron después de dejar el pueblo preguntó zabuza hm creo que fue al norte en los bosques realmente no sé por qué no hay nada más que árboles y algún zorro suspiró tazuna apuesto a que ahora hay una base escondida tenemos que ir a verla de zabuza poniéndose de pie y dando un gran estiramiento antes de alcanzar su espada ya te vas seguro que puedes quedarte a cenar parece que tsunami se está preparando más que suficiente para los dos intervino tazuna cuando vio a zabuza alcanzar su espada bueno normalmente no soy de los que andan por ahí cuando hay trabajo que hacer pero supongo que podemos quedarnos para al menos una comida en realidad será más fácil buscar en el bosque a la luz del día así que tal vez sea para los mejor si conseguimos un par de habitaciones en el pueblo y comenzamos nuestra búsqueda mañana reflexionó zabuza mientras se apoyaba en su gran espada tierra de fuego dices que esto ayudará a encontrar al nanavi pero no hemos tenido mucha suerte hasta ahora en ningún lugar hemos visto a nadie que se ajuste a la descripción del hinchuri quien meses refunfuñó kisame oscuramente tienes razón en cierto sentido pero todavía hay algunos lugares con calma como donde el único condado que conozco es la tierra de los remolinos y ese lugar ya no existe dijo kisame hay varias pequeñas naciones insulares que han declarado recientemente su independencia de la tierra del fuego como no tenían ningún propósito táctico o político no había necesidad de negarle su solicitud lugares como la tierra de las conchas y la tierra de las olas son solo nuevos es posible que hayan elegido una misión en uno de esos países o una misión nos haya llevado allí explicó Iruko será mejor que tengas razón en esto estoy empezando a pensar que los hinchurikis saben dónde estamos y se han estado escondiendo de nosotros quiero decir cuánto tiempo hemos estado cazando al y aún no hemos encontrado nada se siente como si estuvieran jugando con nosotros enfureció Kisame es solo cuestión de tiempo antes de que los encontremos con mi rango de jutsu y líneas de sangre y tus monstruosas reservas de chakra así como sameada no tenemos nada que temer al enfrentarnos a cualquier hinchurikis dijo Iruko rotundamente si pero que hay de los dos guardaespaldas que supuestamente tiene el Kyuubi Itachi Uchiha y Jiraiya de los Anin preguntó Kisame es cierto que una pelea con Jiraiya no es una pelea que ninguno de nosotros ganaría Itachi Uchiha es un oponente muy formidable solo será cuestión de esperar nuestra oportunidad de atacar al Kyuubi sin esos dos cerca juntos estaremos capaz de acabar con el Kyuubi sin problema le aseguró Iruko al tiburón como un hombre si emocionado incluso si será una pelea difícil dijo Kisame con una sonrisa que parecía para enfatizar la nitidez de sus dientes de tiburón estoy seguro de que pensaremos en algo en el peor de los casos unimos a todos los equipos y sacamos al Kyuubi no creo que a Pain Sama realmente le importe mucho si traemos a los demás para ayudar siempre que consigamos no inexpresivo los dos ninjas de Akatsuki hablaron mientras caminaban acercándose a la siguiente ciudad en su lista de verificación para posibles ubicaciones de fu completamente inconscientes de un par de ojos como barras moradas que miraban a la pareja desde algunos arbustos cercanos una vez fuera de alcance un pequeño sapo verde saltó de un arbusto cercano en su parte posterior tenía un pequeño pergamino que sacó y escribió un mensaje rápido en el papel antes de que el pergamino desapareciera en una nube de humo seguro que espero que llegue a jirai y y a tiempo gruñó el sapo antes de saltar detrás de los dos ninjas Akatsuki capítulo 60 el complejo subterráneo kami hemos estado buscando durante malditas horas porque no podemos encontrar nada en este maldito bosque Zabuza gritó enojado normalmente el demonio de la niebla sangrienta era una persona relativamente tranquila pero solo hay tantos árboles que puedes inspeccionar y rocas que puedes voltear antes de que incluso la persona más despreocupada y relajada pierda la calma temprano esa mañana antes de que el sol hubiera salido Zabuza y Fur dejaron la casa junto al mar de Tazuna Tsunami Inari y se dirigieron a través de la aldea hacia el bosque que se extendía hacia el norte dentro de la pequeña isla del país tierra de olas ahora se acercaba rápidamente el mediodía y la pareja yo y no kuchi aún no había encontrado ningún rastro del grupo del que Tazuna le había hablado a Zabuza lo sé te juro que donde sea que se falso o tenía alguna pista continuaron ganando nada más que frustración durante otra media hora antes de que Zabuza accidentalmente golpeara un árbol con el puño esto es una locura no vamos a llegar a ningún lado como este rugió de ira el árbol que atacó Zabuza comenzó a agrietarse y caer hasta que golpeó el suelo y emitió el inconfundible sonido de un objeto pesado golpeando el acero hueco que fue eso preguntó fú parece que los encontré dijo Zabuza alegremente bueno creo que es más como si el árbol los hubiera encontrado dijo fú mientras iba a inspeccionar el área donde había caído el árbol aquí es un búnker subterráneo de algo lo disfrazaron como el suelo del bosque dijo fú quitando las hojas y el follaje que cubría dos grandes puertas de metal bueno entonces entremos y saludemos si aquí es a donde llevaron a los niños trataremos con quien esté adentro Zabuza dijo con orgullo agarrando la cuchilla gigante de su espalda y cortando la puerta para permitirles acceso a un largo túnel subterráneo oscuro y aquí estaba esperando un comité de bienvenida pero definitivamente hay el pie de Zabuza golpeó el suelo del túnel las luces se encendieron iluminando las frías paredes de acero y resaltando la inmensidad del complejo en el que acababan de poner un pie tengo la sensación de que quien quiera que esté dirigiendo este lugar ha estado aquí durante mucho tiempo dijo fu asombrada por el tamaño del complejo cuando entró detrás del esparachín de kiri a medida que entraron más en el escondite subterráneo la luz que se había encendido cuando entraron parecía seguir sus movimientos solo iluminando una habitación una vez que entraron y saliendo instantáneamente cuando se fueron fue conveniente aunque un poco desconcertante para la pareja todavía no hay señales de vida pero definitivamente hay gente aquí puedo decir dijo Zabuza yo también puedo decir que ellos también han estado aquí recientemente respondió Fu mantén la guardia alta estoy dispuesto a apostar todo nuestro salario por este trabajo a que los sensores que hacen funcionar estas luces también delatan nuestras posiciones si fuera yo estaría preparándonos una trampa para que tropecemos dijo Zabuza mientras caminaban aún más profundo bajo tierra doblaron una esquina para iluminar un nuevo pasadizo que iluminaba incluso las habitaciones más grandes no llegaba hasta el final sin embargo a lo lejos vieron un rayo de luz una habitación que ya tenía las luces encendidas parece que hemos encontrado algo Zabuza dijo quitando su gran cuchillo de su espalda y despegando con Fu no muy lejos la pareja entra en una enorme sala ovalada el techo llegaba hasta lo que tenía que ser diablos que esto es una nueva construcción dijo Fu mirando con asombro la grandeza del lugar tienes razón pero quien podría haber construido algo así de todos modos dijo Zabuza también aturdido por lo que estaba viendo el clan Senju vino una suave voz masculina a su alrededor esta es una reliquia de las viejas guerras de clanes construida mucho antes de que se pensara en Konoha se dirigía a un estudiante bastante lento quien está ahí Zabuza dijo escaneando el área no sirve de nada intentar buscarme este lugar estaba protegido por los maestros de las focas de Uzumaki lo que hacía imposible localizar con precisión las firmas de chakras volvió a gritar la voz Uzumaki Furu preguntó en estado de shock ese era el clan de las madres de naruto kun pero nunca había oído hablar de ningún otro Uzumaki si Uzumaki su habilidad para sellar no tenía rival compartían una estrecha amistad con el clan senju y los rumores dicen que eran parientes lejanos pero eso es especulación volvió a gritar la voz así que básicamente estás diciendo que las focas nos impiden encontrarte dijo Zabuza mientras Furu aún contemplaba la relación entre los Uzumaki y senju naruto kun sabe sobre esto quiero decir que siempre se refiere a tsunade sama como su abuela y por lo que dice aquí mi chan tsunade sama piensa en naruto como un hermano pequeño tal vez sepan que hay una conexión distante entre ellos reflexionó sin prestar atención a su compañero que todavía estaba escaneando el área si pero no solo encontrarte la luz que ilumina cualquier habitación a la que entres también es un sello y luego están los sellos defensivos puestos para deshacerse de los intrusos respondió la voz defensivo te refieres a trampas así que esta habitación tiene uno de esos sellos defensivos no es así por eso nos atrajiste aquí adivinó Zabuza muy bien momoichi san tiene un sello bastante avanzado que estoy seguro que encontrarás de lo más entretenido gritó la voz en el momento en que dejó de hablar cuatro ninjas se levantaron del suelo con armaduras de estilo antiguo de los colores rojo azul amarillo y verde en sus pechos había una cresta blanca como la nieve del clan shenju los cuatro ninjas se separaron y se movieron para rodear y rodear a la pareja furo actuó primero lanzando un genjutsu pero pareció no tener ningún efecto el jutsu de parálisis que usó no afectó a los movimientos de los shinobi que rodeaban a la pareja que ningún efecto en absoluto furo exclamó con incredulidad un genjutsu buen intento pero no estás luchando contra personas reales estos golem no están vivos lo que significa que no tienen sentidos por lo que no es posible que sean atrapados dentro de un genjutsu volvió a sonar la voz del hombre bien parece que vamos a tener que hacer esto de la manera difícil entonces zabuza dijo antes de correr hacia adelante con kubikiribochio para partir a uno de los ninjas en dos sin embargo el objetivo simplemente levantó el brazo y bloqueó el golpe mientras tanto otros dos golem corrieron hacia fu quien los volteó a ambos justo antes de que conectaran con un golpe girando en el aire en una poderosa patada al costado de la cabeza de uno de los atacantes el golem volaba hacia el otro atacante y caía en un montón al otro lado de la habitación hombre son más duros que el acero dijo sintiendo su pie donde golpeó al gritar la voz como si ordenara los dos que fu tiró al suelo se volvieron a levantar y extendieron los brazos en las muñecas las manos de ambos ninjas se extendieron y cambiaron hasta que formaron dos espadas de aspecto mortal un poco más largas y anchas que los kunai así que no son solo duraderos un movimiento en falso y estoy acabado pensó fu mientras el par de shinobi golen cargaba sacó dos kunai y después de deslizarse bajo los dos primeros golpes del más cercano del par desvió los ataques del siguiente ninja antes de sacar sus piernas de debajo de él al no tener manos para detener su caída el golen se estrelló contra el suelo Zabuza estaba luchando contra sus dos con un kunai en una mano y kubikiriboch en la otra el golen tenía el nivel de habilidad de un ho nin recién ascendido por lo que Zabuza era fácilmente superior a ellos en términos de habilidad pero la durabilidad de su piel y armaduras en juni velaron el campo de juego Zabuza soltaba varios golpes pero cada vez el único efecto que tendría sería derribarlos ga cuando Zabuza que decidió cambiar de táctica comenzó a correr a través de sellos manuales sweeton butterbullet dijo antes de escupir una poderosa ráfaga de agua el jutsu es el ninja con armadura roja en el cofre enviándolo a estrellarse contra la pared más cercana sin embargo no estuvo abajo por mucho tiempo ya que se levantó fácilmente del suelo con muy poco daño sólo una grieta apenas perceptible en su armadura Zabuza ni siquiera habría notado el daño que había logrado infligir si el golem no lo hubiera estado mirando je para que puedan dañarse tendré que usar algo más fuerte la próxima vez dijo victorioso aunque sabía que no tenía suficiente agua para usar ninguno de sus jutsu de alto poder por lo general el golem no respondió simplemente inclinó la cabeza antes de que su armadura se arreglara para verse como nueva que es eso cam eso no es bueno pueden repararse ellos mismos advirtió Zabuza al fu que son tan duros como diablos se supone que ganemos respondió fu oh eso es fácil no lo eres gritó alegremente la voz eso es fu gritó de frustración cuando una capa naranja de chakra comenzó a cubrir la kunoichi la capa tomó lentamente la forma de un gran escarabajo rinoceronte con cuatro alas ya tuve suficiente de ti gritó golpeando con un puño a uno de los golems destruyendo completamente su cabeza sin terminar allí lanzó una poderosa patada a su otro objetivo que hizo que se arietara y se desmoronara oh un hinchuriki que inesperado gritó el hombre de nuevo aunque todavía no parecía preocupado su razón para mantener la calma se hizo obvia segundos después cuando ambos golems se disolvieron en el suelo solo para reformarse segundos después de ninguna manera fu dijo en estado de shock al ver la reforma de los dos golems u parece que no podemos ganar de esta manera debe haber algo que nos falta dijo Zabuza mientras paraba un poderoso golpe los dos golem que fu había destruido cargaron de nuevo esta vez eran mucho más rápidos que antes su habilidad ha mejorado haciéndose más fuerte y rápida para adaptarse a las habilidades de su oponente que genio diseña una defensa como esta pensó en decidir bloquear los golpes del golem en lugar de atacar sabiendo que si eran destruidos de nuevo podrían volverse aún más fuertes espera ese hombre dijo que eran sellos diseñados por el clan uzumaki que defienden este lugar entonces eso significa sabuza tenemos que encontrar una matriz de sello en algún lugar de esta habitación si la destruimos debería de tener estas cosas gritó victoriosa es más fácil decir lo que hacerlo pero tengo una idea sabuza respondió sabuza saltó alto en el aire por presión gritó antes de escupir un poderoso chorro de agua no al golem sino a las paredes haciendo que cada uno de ellos se agrietara su jutsu no se detuvo hasta que todas las paredes fueron un completo desastre ninguna parte quedó intacta el golem seguía en pie sin embargo no se vio afectado por el ataque bueno al menos sabemos que no está en las paredes dijo antes de levantar rápidamente su escote para bloquear un puño de un golem si no está en las paredes entonces dónde pensó mirando hacia arriba con frustración y allí en la parte superior de la habitación en el centro había una pequeña espiral que se parecía al símbolo del clan Uzumaki y estaba brillando tan intensamente que iluminaba toda la habitación Furo había pensado que las luces estaban encendidas pero era solo la energía liberada por el sello lo que activa la defensa del golem ahí está dijo y usando sus alas como escarabajo se disparó como al techo y se estrelló hasta que estuvo de vuelta afuera en el momento en que fu se estrelló contra el techo todo se oscureció una vez que se apagó la luz el golem senju se disolvió de nuevo en el suelo je buen trabajo chico que tienes que decir a eso vencimos tu maldita trampa zabuza dijo felizmente zabuza esperó a que fu aterrizara junto a él y dejara caer su capa de chakra pero el hombre no respondió a quién le importa debería estar más adelante de todos modos declaró fu si vamos respondió zabuza la pareja salió corriendo de la habitación y siguió el camino revisando cada habitación rápidamente en busca de signos de los secuestradores hasta que llegaron a lo que parece ser el final de la línea el camino se abrió a una pequeña habitación con cuatro puertas vamos a comprobarlos individualmente sugirió fu está bien pero alguien debería quedarse aquí en caso de que intenten suficientemente grande para alimentar a casi un centenar pero no había señales de los secuestradores sin embargo en la segunda habitación encontraron un laboratorio con varias jaulas que contenían niños pequeños todos menores de 10 años parece que los encontramos dijo fu corriendo para romper las jaulas estás bien que te hicieron le preguntó a uno de los niños mayores un niño de unos 9 años estaba me atacaron cuando estaba en el parque con mi kaha san gritó agarrándose a su túnica siento que los llevemos a todos a casa pronto dijo fu consolando a los niños ya te han hecho algo preguntó ella queriendo saber por qué se los habían llevado el niño negó con la cabeza no no lo hicieron dijeron que estaban esperando a alguien llamado oimaro sama dijo oimaro creo pronunció el nombre si eso fue todo dijeron que tendríamos el honor de ayudarlo dijo una niña dándole un abrazo a fu cuando la liberaron de su jaula entonces orochimaru debió haber encontrado este lugar y decidió usarlo como una de sus bases musitó zabuza tocando el mango de su enorme hacha jiraiya sama querrá estar informado de esto dijo fu en voz baja no tiene sentido alguien como orochimaru tendrá formas de comunicarse con cada escondite si uno de ellos se encuentra simplemente lo abandonará para siempre ya que ya no es seguro dijo zabuza con calma aún así es algo que a jiraiya sama le gustaría saber de todos modos terminemos con esto ustedes chicos esperen aquí todavía tenemos algo de trabajo por hacer dijo fu antes de salir de la habitación y pasar a la siguiente habitación incluso antes de abrir la puerta se dio cuenta de que era la correcta pudo escuchar a la gente del otro lado susurrando entre ellos rápidamente ideó un plan pasó por algunos sellos de mano y puso sus manos contra la puerta blinding flarejutsu susurró antes de abrir la puerta con un cuna y en la otra mano la sala era claramente un centro de comando para el complejo con varias pantallas configuradas que mostraban diferentes salas también había un mapa grande de varias salidas y entradas colocadas alrededor del bosque cuando fu entró encontró un gran placer al ver a cinco ninjas de otto y dos científicos agarrándose a sus rostros cegados por su gen jutsu lo que has hecho es imperdonable hacer zabuza caminaba con su espada ya a su lado lo siento chicos parece que no pueden vivir fu ha hablado dijo terminó en un instante zabuza corrió por la habitación ni un solo movimiento de su espada fue en vano mientras cortaba un área vital de cada uno de los subordinados de orochimaru hasta que solo quedó uno un científico después de comprobar que cada uno de los ninjas somos preguntó zabuza una vez que el hombre recuperó el sentido ese si dijo su voz era temblorosa pero inconfundible era el hombre que se burlaba de ellos mientras luchaban contra el golen shenghu eres zap zabuza milímetros momoichi demon of the bloody mist y ella es la nanavijin churikifu trabajas para jiraiya de los anin como un grupo mercenario dijo su miedo no disminuyó dios mío parece que la serpiente ha estado investigando un poco dijo zabuza impresionado con el conocimiento de los científicos como me conoce y el hecho de que trabajamos con jiraiya sama preguntó fu es simple no jiraiya es el antiguo compañero de equipo de orochimaru sama y naturalmente querría vigilarlo también orochimaru está muy interesado en cierto miembro de su pequeño grupo el hijo del yonda y me ok un naruto namikaze aunque no estoy seguro de por qué explicó el científico está detrás de naruto kun fu preguntó intensamente que tiene un deseo de morir o algo así zabuza se quejó orochimaru sama no desea pelear contra naruto namikaze simplemente tiene interés en él respondió el hombre está bien está bien ahora cuéntame sobre este lugar en primer lugar cuando iba a aparecer orochimaru aquí preguntó zabuza en unas semanas una vez que haya obtenido su próximo cuerpo vendría a inspeccionar la instalación aquí y comenzar sus experimentos respondieron los científicos muy bien cuánto tiempo llevas ensuciando este lugar preguntó el ex ninja de kiri solo por unos meses nos advirtieron que sacar niños de la tierra del fuego podría ser un riesgo pero no había suficientes niños lo suficientemente jóvenes dentro de este país para satisfacer las necesidades de orochimaru sama respondió eso y sabías que contratarían ninjas para investigar la desaparición de un gran grupo de niños de un solo país pequeño adivinó zabuza si la tierra de las olas tiene una buena relación con konoha especialmente el kopi ninja kakashi ataque explicó el hombre parece que orochimaru todavía está recibiendo información del interior de konoha suspiró zabuza sabiendo que a los tres ninjas yo y no kuchi de konoha no les gustaría escuchar eso muy bien última pregunta dónde está orochimaru ahora y cuántas otras bases hay zabuza preguntó con severidad no sé dónde está orochimaru sama ni les diría si supiera tal tsuki localizó esta fue mi tarea después de que se cerró dijo bueno parece que eso es todo lo que necesitamos saber gracias por la ayuda dijo zabuza antes de sacar un kunai espera antes de que lo mates hay algo que quiero saber por qué nos diste nuestras respuestas dijo fu porque estoy muerto de cualquier manera y nada de lo que te he dicho te ha dado algo que pueda afectar negativamente orochimaru sama respondieron los científicos rotundamente no es que importe de todos modos refunfuñó críticamente bueno al menos te has ganado una muerte rápida dijo zabuza antes de hundir un kunai en el corazón del hombre y detenerlo instantáneamente pudo haber sido una completa escoria pero al menos era una escoria honesta dijo una vez que quitó la hoja si deberíamos revisar estas otras habitaciones en caso de que haya más escondidas sugirió fu zabuza sintió y la pareja salió de la habitación como estaba las habitaciones restantes no tenían nada especial en su interior una habitación tenía una mesa de operaciones para los experimentos de orochimaru y la otra parecía ser una cerradura con pequeñas habitaciones separadas diseñadas para albergar a algunas personas claramente utilizado para realizar experimentos exitosos parece que uza si buena idea dijo fu cerrando la puerta del área de espera secundaria después de recoger a los niños regresaron hacia la salida hasta que llegaron a la habitación donde se encontraron con el golem de defensa automatizado la habitación todavía estaba bastante oscura pero estaba iluminada por la luz del sol de la tarde que brillaba a través del agujero que fu hizo en el está allí es demasiado alto para que cualquiera pueda saltar dijo uno de los niños fu le sonrió al niño no te preocupes algo así es fácil para ninjas como nosotros lo sacaremos a todos en poco tiempo dijo antes de volverse hacia zabuza los tomaremos de dos en dos ella sugirió me suena bien muy bien chicos quien es el primero dijo zabuza uno a uno zabuza y fur recogerían a un niño y los llevarían a la cima usando la pared para ayudarlos en el camino hasta que finalmente sacaron a todos los niños del complejo subterráneo bueno vamos a llevarlos a todos de regreso a la tierra del fuego luego podemos trabajar para que todos ustedes regresen con sus padres dijo fur amablemente ante una fuerte ovación de los niños bueno mis niños y niñas damas y caballeros hasta aquí llega el capítulo de hoy díganme qué tal espero que les siga gustando mucho si es así dejen su me gusta y suscríbanse para no perderse más viditos los quiero y las quiero a todos y todas nos vemos luego caje fuera ciao